Hola chicas, hace poco subí una imagen sobre unos champús y quería explicarles más o menos de qué se trata Ya yo me lavé el cabello, me lo lavé con este champú que es para cabellos rubios pero para cabellos a partir de una altura 8, o sea cabellos más claros L'Oreal también trajo para altura 7, para los cabellos que no están tan claros Son rubios pero rubios medios y estos serían para rubios extra claros o rubios claros También trae mascarilla y un acondicionador Yo voy a aplicarme ahorita la mascarilla para que vean cómo me la aplico y para que vean el resultado Otra cosa que ahorita les quería comentar Muchas de las chicas que he visto cuando se lavan el cabello agarran la toalla y se hacen así en el cabello No, es algo muy malo para tu cabello Porque el cabello, aunque no se vea, está hecho por escamas, 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 escamas Y cuando le hacen así, abren el cabello y hacen que salgan más horquetillas Ok, si escuchan eso es mi perrita que no sé qué encontró para jugar Y esto, eso hace que se vaya abriendo el cabello Cuando el cabello está mojado, muy húmedo, el cabello es muy sensible Así que no debemos esto, peinarlo fuerte Nada de eso Debemos esperar que el cabello esté un poco seco Para esto entonces pasarle un peine Por lo menos yo ahorita no me he peinado Así que voy a proceder a aplicarme la mascarilla Y tomo un poquito Tiene un olor muy rico Y aplico de medios a puntas El que es champú para los rubios claros Contiene o es de color morado para matizar el cabello Esto La mascarilla no necesita mucho tiempo Solamente se dejan de 3 a 5 minutos la mascarilla Y listo Para desenredar el cabello Si tienen algún producto para desenredarlo es mejor Pero nunca Cuando está húmedo Esto pase Cuando está muy mojado Pase en el cepillo con todo Porque se rellenta mucho el cabello El cabello es muy sensible cuando está mojado Es más elástico Y tiende a romperse Y esto también El cabello rubio necesita mucho Más cuidado Que un cabello normal Que un cabello sin decoloraciones Así que debemos Así que debemos Esto Cuidarnos el cabello Aplicarnos tratamiento Yo casi siempre Yo casi siempre me estoy aplicando Uno o dos tratamientos por semana Yo me lavo el cabello Un día sí Un día no Porque mi cabello es muy graso Aparte de que hago ejercicio Y no me gusta Tener el cabello sucio Así que Voy a esperar De tres a cinco minutos Y luego me Enjuago el cabello Ok Ya me retiré el tratamiento Con abundante agua Y Ahora quiero mostrarles Cómo deben Apretar el cabello Acuérdense Así no Si no Así Apretarlo fuerte Hasta que le quiten Todo el exceso de agua Y Yo voy a secarme el cabello Y ahorita Les muestro el resultado Y listo Aquí está mi cabello Terminado Está súper súper suave Esto Y pues creo que Se logró lo que buscaba Que esté sumamente suave Que tenga brillo Que el tono se vea bonito Y Pues esa es la función principal De este champú Matizar los tonos Reavivar el cabello Que se vea Mucho más brillante Mucho más sano Y pues esto es un proceso No solamente es una lavada y ya Esto es para Cuidado en casa Así que Esto lo pueden Conseguir Nosotros lo tenemos Aquí en la venta Y créanme Que van a sentir La diferencia En su cabello Es muy bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.